Vamos a empezar el tema siguiente, que sería el tema 3. Cualquier duda que tengáis desde casa, me lo decís. Este tema 3 tiene una parte práctica, pero básicamente sería todo situaciones de equilibrio, mercados y tal. Entonces, el tema 3 se titula mercados de bienes y servicios. Acordaos de avisarme cuando queden 10 minutos o así para ir cerrando. Entonces, el primer apartado sería el 3.1, concepto de mercado. Entonces, ¿esto cae para el examen o ya no entra en otra parte? ¿Perdón? ¿Habla más adelante? ¿Que si cae para el examen y esto ya no entra? No, no, esta parte ya no entra. Esta parte entraría para el segundo parcial, ¿vale? Entonces, el mercado, un mercado es cualquier lugar bien físico o virtual en el que se intercambian bienes y servicios a cambio de un precio, ¿vale? Precio. Entonces, en este mercado intervienen, por un lado, lo que son los consumidores, que podemos también llamarlos clientes o economías domésticas. Acordaos cuando hicimos el flujo circular de la renta, ¿recuerdais vos? Pues era eso. Y por el otro aparecen las empresas, que son también llamados vendedores u oferentes, ¿vale? Entonces, este sería el concepto de mercado, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues que... ¿De libertad? Empresas, vendedores... U oferentes. Oferentes son los que ofrecen, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que los demandantes o los clientes desarrollan lo que se llama la fuerza de demanda, que sería lo que vamos a analizar ahora, la fuerza de demanda, y los oferentes, lo que se llama la fuerza de oferta, ¿vale? Entonces, en este apartado lo importante es que sepamos que un mercado es un lugar físico o virtual en el cual se intercambian una serie de bienes y servicios a cambio de un precio, ¿no? Hay gente que compra porque quiere satisfacer necesidades y hay otros que venden porque quieren satisfacer necesidades. En el fondo, esto sería un lugar donde satisfacer necesidades. Entonces, de ahí la idea de que existen, bueno, pues infinidad de mercados, infinidad de tipos de mercados y demás, ¿no? Entonces, este sería el concepto de mercado. ¿Alguna duda? Quedaos clara a todos, a los de casa también. Entonces, una vez que tenemos definido el mercado, ¿puedo dar para abajo? Bueno, en casa, si contestáis, ya que va a pasar. Entonces, la pregunta 3.2 sería función y curva de demanda. Esto seguramente os suena ya del año pasado porque en cuarto se da también, a lo mejor no tan extenso como se va a dar aquí, pero bueno, ya he todo ya visto, ¿no? ¿Qué era la función de demanda? Pues era la relación que existe entre los deseos de compra de los clientes ante distintos niveles de precios. O sea, lo que nos dice que hay unos deseos que satisfacer, que se satisfacen mediante la compra y que está todo influido y relacionado por distintos niveles de precios, ¿no? Bueno, pues, la gráfica, vamos a pasar de hoja, la gráfica de una función de demanda, os acordaréis de ella seguramente porque ya lo visteis el año pasado, pues sería una cosa así. En el eje de las X estaría la cantidad y en el eje de Y estarían los precios, ¿vale? Entonces, esta función de demanda, y es de esta forma, tiene pendiente negativa, ¿vale? La función de demanda, la función de demanda, tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque, viendo la definición que relacionaba niveles de precios con deseos de compra, ¿qué ocurre si yo tengo un nivel de precios tan alto como PXA? Pues que solo quiero demandar esta cantidad XA. Pero si tengo este nivel de precios PXB, quiero demandar esta cantidad XA, ¿vale? Porque como clientes, nosotros lo que queremos es que los precios sean más bajos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos definida esta función, ¿vale? La función, la forma matemática, vamos a ponerla aquí encima, aquí de lado, la demanda va a ser siempre función de los precios del producto, que YPX, ¿vale? ¿no? El nivel de renta, que YR mayúscula. Los precios de otros productos, que son PY, que recordad que podríamos ser productos complementarios, sustitutivos o indiferentes, ¿vale? Y, por ejemplo, los gustos de los consumidores por ese tipo de producto, ¿vale? Entonces, aunque nosotros, para reflejarla gráficamente, la representamos como DX igual a F de PX, que sería la forma en la que la representamos, tenemos que tener en cuenta que hay otra serie de variables que influyen, como son, pues, la renta, el nivel de renta de las personas, los precios de otros productos, y los gustos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que una función de demanda puede ser de la forma esta, DX igual a R. Pregunta, ¿el PX irá con un signo acompañado de un signo más o un signo menos? ¿Qué relación existe entre precios y cantidad? ¿Directa o inversa? ¿Una curva con pendiente negativa? ¿Aquí? ¿Ecreciente o decreciente? Decreciente, muy bien. Entonces, siempre, siempre, la función de demanda va a tener una pendiente negativa, salvo un caso muy especial que son los bienes de lujo, pero el 99,99% de los bienes y servicios siempre van con una curva con una pendiente negativa, que puede ser, por ejemplo, A por PX el más y el menos más menos B por PY porque este más y el menos va a depender de si son complementarios o sustitutivos, veremoslo luego, y ¿los gustos qué serán? ¿Positivo o negativo? Más gustos siempre. Los gustos siempre van a ser positivos. O sea, el valor del gusto siempre va a ser una cantidad positiva, ¿vale? Salvo que os pase como a mí me pasaba con el membrillo, que llegué a aborrecerlo, porque cuando tú en una colonia de guaje daban unos membrillos para desayunar a las 11 de la mañana de postre en la comida, en la merienda y en la cena. Entonces llegué a aborrecer aquellos tarrines de membrillo que te daban para untar en el pago. O sea, en ese caso ya serían los gustos negativos, ¿vale? Pero si no, lo normal y que sean positivos. Entonces, una función de demanda siempre y que nos quede una función del precio, del producto, de los precios de otros productos, del nivel de renta y de los gustos, ¿vale? Entonces, representa siempre los deseos de compra ante distintos niveles de precios, ¿vale? Una vez que tenemos definido esto, tenemos la 3-2, vamos a poner 3-2-1, esto es importante que lo dejemos grabado en la mente, que son movimientos a lo largo, si voy muy rápido, decímelo, y en casa lo mismo, de la curva de demanda, ¿vale? 3-2-1. Entonces, explicación, se producen cuando la renta, los precios de otros productos y los gustos se consideran constantes, ¿vale? En economía, esta palabra constante significa, o cuando queremos decir que algo hay constante, que una variable hay constante, no sé si lo oísteis en el año pasado, un cuarto, los míos sí que lo oísteis, era una variable ceteris paribus, ¿vale? Esto no es que vayáis a hacer economía o algo así, vais a verlo continuamente, cuando se dice una variable ceteris paribus, es que no varía, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la función de demanda va a ser sólo considerada como relación a el precio de ese producto, ¿vale? Y entonces, para no volver, vamos a dibujarlo, ¿sí? Lo que serían los movimientos a lo largo de la curva de demanda, pues sería exactamente lo que hicimos antes, esta es la curva de demanda, yo tengo un nivel de precios aquí, Px sub cero, habría una cantidad a x sub cero, si tengo una bajada de precios a Px sub cero, sería x sub cero, y si tengo otra bajada de precios a Px sub cero, sería x sub cero, por eso se habla de movimientos a lo largo de la curva de demanda, porque la curva no se desplaza, yo estoy haciéndolo aquí a lo bestia, pero lo que estoy demostrando y que estoy subiendo y bajando a lo largo de la curva de demanda, la curva no se va a desplazar ni para aquí ni para aquí, como vamos a ver luego, ¿vale? Todo el mundo, estoy fácil de entender, ¿no? Estos serían los movimientos a lo largo de la curva de demanda. ¿Nos en casa también? ¿En casa también? ¿Contestad? Vale, como que conteste uno me vale, venga. Vamos a ver ahora si quedó esto claro, el apartado 3, 2, 2, ¿qué sería? Ahora sigue lo que vamos a ver, desplazamientos, 3, 2, 2, desplazamientos de la curva de demanda. Entonces, aquí, lo único que va a quedar constante en este caso solo es constante o lo que yo lo mismo, ceteris paribus, el nivel de precios. O sea, el nivel de precios va a ser siempre una cantidad, por ejemplo, px sub 0, ¿vale? Y todas las demás variables, esto es el símbolo matemático de todo, todas las demás variables varían. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a variar? Pues me va a variar la renta, los precios de otros productos y los gustos. Entonces, la idea, antes de ir uno por uno, sería esta, ¿no? yo tengo esta función de demanda y ¿qué ocurriría? Que podría, como el nivel de precios va a ser el mismo siempre, en px sub 0, por ejemplo, y va a ser constante, esto no va a variar, no varía, ¿qué podría ocurrir? Que si se me mueven algunas variables, la curva de demanda va a venir para aquí a dx prima, pero si se me mueven otra serie de variables, puede venir para acá a dx segunda, ¿no? Pero, lo que no varía nunca, como veis, es el nivel de precios, porque el nivel de precios va a quedar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, y va a ser siempre el mismo, ¿no? La idea es que que ocurriría si a mí me incrementen la renta en 1.000 euros, luego cuando veamos cada uno de estos ejemplos vais a entenderlo, ¿vale? El precio no varía, por ejemplo, a ver, para no dar nombres, ¿cuánto te dan para salir un fin de semana? Bueno, hombre, un fin de semana cuando salís, 20 euros, 20 euros, y tú imagínate que tomes Coca-Cola que valen 2 euros, ¿vale, no? Como el precio y el mismo, puedes tomar 10 Coca-Cola, si te aumenta la renta a 30 euros, ¿qué ocurre? Que puedes tomar más, porque el precio no varía, entonces, veremos a ver cómo se desplacen las cosas, y si te lo reducen, lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a poner el primer caso, variaciones en la renta y los gustos, ¿vale? En la renta y G, o sea, esto, daos cuenta que como el signo Y más en los dos, va a ser la misma, el mismo desplazamiento, ¿no? Entonces, vamos a mirar el primero, yo digo, estoy en esta situación, y por ejemplo, la curva de demanda es esta, ¿no? APX sub 0, X sub 0, yo digo ahora que la renta, voy a dibujarlo en la cima, y los gustos aumentan, si la renta y los gustos aumentan, ¿hacia dónde se me desplazará la curva de demanda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Antes de que contestéis, el ejemplo que yo había dicho antes, si a mí me dan para salir 10 euros, y las consumiciones que tomo me cuesten 2 euros, yo puedo tomar 5 Coca-Cola o cafés o lo que sea, ¿no? Si en vez de ser 10 son 20, yo puedo tomar al mismo precio de 2 euros, 10, ¿no? ¿Hacia dónde irá la curva de demanda hacia aquí o hacia la hacia esta dirección o hacia esta? Hacia afuera, muy bien, ¿por qué? Voy a borrar esta otra, al aumentar el nivel de renta o los gustos, como el nivel de precios es el mismo, yo puedo demandar esta otra cantidad X1, ¿veislo? Porque tengo más pasta o porque me gusta más, ¿vale? Luego, siempre que la renta y los gustos aumenten, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y hacia afuera, que es lo mismo, ¿vale? Aunque pongáis hacia la derecha o hacia afuera, y es lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasaría si por el contrario, vamos a hacerlo en verde, me dicen que lo que pasa ahora es que baja la renta y los gustos, bueno, pues, el desplazamiento sería hacia la izquierda hacia la izquierda y el eje, ¿vale? el eje 0, 0. Entonces, si disminuye la renta o disminuye los gustos, la nueva curva de demanda sería esta, en la que yo voy a demandar X2, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que vemos que X1, Y mayor que X sub 0 y Y mayor que X sub 2. Esto siempre se produce la relación de la transitividad. Si una cantidad Y mayor que otra y otra Y mayor que una tercera, la primera Y mayor que la última, ¿vale? Entendémoslo. O sea, la renta y los gustos siempre desplacen la curva de demanda en la misma dirección. Si te dicen, si aumenta la renta y disminuye los gustos, bueno, pues, en función de la cantidad, porque esto en el fondo son valores, imaginaos que me dice que la renta inicial son 1.000 euros y que los gustos tienen un valor de 200, entonces te dicen, ¿me aumenta la renta pues a 1.100? Y disminuyen los gustos a 50. Bueno, pues, como decía Pepe Mota, no sé si lo dijimos ayer en la misma clase, les gallines que entren por les que salen. Aquí salen más que entren, porque aquí bajen 150 y aquí suben 100, ¿no? Pero bueno, sería una cosa que luego en los ejercicios numéricos yo muy fácil de verificar y tal, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Entonces, vimos lo que hay en la variación de la renta de los gustos y vamos a ver ahora la última que hay en la variación en los precios de otros productos. O sea, en este caso el PDX sigue siendo constante la renta y los gustos también son constantes y lo único que va a variar va a ser el PDI. ¿Vale? Y aquí hay dos posibilidades. Posibilidad 1 o posibilidad A. Que hablemos de bienes complementarios que serían aquellos que se consumen a la vez. En el tema 1 me parece que fue cuando hablamos de tipos de bienes servicios hablamos de bienes complementarios sustitutivos etc. Bueno, pues en este caso se consumen a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? En En caso de que sean complementarios si aumenta el precio de Y ¿Vale, no? ¿Qué ocurriría o que sería similar a que aumente o disminuya el precio de X? ¿Pero que Y es precio de X y precio de Y? El precio de X y el precio del producto que estamos analizando y el precio de Y ya lo dijimos en la introducción son los precios de otros productos. Si son complementarios por ejemplo acordaros cuando hicimos la teoría del tema 1 dijimos que complementarios eran la leche y el Coca-Cola o eso que vosotros no bebéis pero que beben los chavales mayores que lleve el ron y la Coca-Cola. ¿Vale? Si son complementarios de que se consumen a la vez. ¿Vale? Entonces si se me encarece el precio del colacao que lo desayunáis todos el precio de la leche sería como si aumentase o disminuyese. Aumenta. Exactamente. Luego ¿esto qué significa? Que la cantidad demandada va a ser menor. ¿Vale? De la misma manera si disminuyen los precios de esos productos sería igual que si perdón que si se me abaratase los precios de la leche si hablamos del colacao con lo que aumentaría la cantidad demandada. ¿Vale? O sea cuando los productos cuando los productos son complementarios veis que la variación de los precios y en la misma dirección y haz que la variación de la cantidad demandada se reduzca. aquí bajen los dos y aumenta porque se abraten los dos. ¿Vale? Y la segunda posibilidad y que sean bienes sustitutivos acordaos del tema uno que bienes sustitutivos eran los que o uno o el otro pero no los dos a la vez. ¿Vale? ¿A nadie se le ocurre tomar ron con coca-cola y pesicola? Bueno, no sé había casos de gente que tomaba cola caón escuille leche bueno, oye pero lo normal no hay eso, ¿no? Entonces si son sustitutivos al aumentar el precio del otro producto encarecese o abarataseme el mío imaginaos el colacao y el nesquid encarecese el precio del nesquid el del colacao abaratase o encarecese sustitutivos si se me encarece el precio del colacao el del nesquid aumentará o disminuirá o significa como si aumentase o disminuyese a ver disminuye muy bien claro entonces ¿qué ocurre? que aumenta la cantidad consumida análogamente esto no es cortar hombre que lo sabéis si baja el precio del nesquid ¿qué ocurre con el del colacao? que aumenta luego la cantidad demandada disminuye ¿vale? entonces la representación bueno pues de los precios sería lo mismo que representamos aquí con la curva de de demanda hacia afuera o hacia adentro para no volver otra vez a repetirla pues sería lo mismo ¿no? si aumentan los precios y haz que la demanda aumente vendría en esta dirección si haz que se reduzca sería en esta otra y al revés si los precios disminuyen y haz que la demanda aumente vendría en esta dirección y si los precios disminuyen y haz que se reduzca vendría en esta dirección ¿no? para no volver a través de la gráfica lo que nos tiene que dar claro y esto que cuando los precios son complementarios los bienes perdón son complementarios un aumento del precio implica un aumento del precio de mi producto y una disminución de la cantidad el truco para cuando tenemos un ejercicio ¿vale? si el pay va con un coeficiente positivo ¿cómo serán los productos? complementarios o sustitivos vamos a dejarlo ahí pensáislo para mañana ¿vale? pensáislo para mañana ¿vale? bueno vamos a cortar la clase y ya me despido de los de casa también también ¿vale? ¿vale? Gracias.